sino de Cristina Kirchner, sus hijos y otras personas que fueron absueltas sin juicio en el marco de la causa Otesur Los Auses, una información del viernes que rebotó políticamente todo el fin de semana y con esta particularidad, que no haya juicio. Esto es lo que decidió el Tribunal Oral Federal número 5 y en este marco vamos a hablar con Natalia Bolosín, que es doctora en Derecho de la Universidad de Yale y una voz siempre muy interesante de escuchar. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Maxi? Un gusto saludarte. Para nosotros también un gusto. Bueno, ¿cómo interpretás esto que sucedió? Has escrito una nota extensa y desde tu gran conocimiento, pero ¿cómo se lo bajamos al ciudadano común esta cuestión de que hayan sido sobreseídos, absueltos, sin un juicio? Bueno, esta es la tercera vez que ocurre este año esto para la expresidenta, tercera vez en un año que logra, ya estando en juicio, no iniciar el debate y terminar saliendo de la causa con un sobreseguimiento. Pasó en la causa del dólar futuro, pasó en memorándum con Irán y ahora vuelve a ocurrir de manera mucho más polémica, yo diría, en la causa de Otesur y Los Auses, las dos causas que estaban en juicio. Es bastante inexplicable para mí también, digamos, no es que es un problema técnico no entender por qué es inexplicable, para mí también es bastante inexplicable. A ver, ¿qué razones hay para, una vez comenzado un juicio, no terminar de llevarlo adelante, no iniciar nunca el debate? Es más bien de sentido común, ¿no? Pensemos, ¿qué pasa si empezaste el juicio y la persona se muere? Bueno, se termina el juicio. ¿Qué pasa si la causa prescribe? ¿Qué pasa si sale una ley de amnistía para la persona que está juzgando? Es decir, son eventos, ¿o qué pasa si aparece prueba nueva? Estás juzgando a alguien por homicidio y aparece alguien y dice, no, fui yo y acá está la prueba del delito, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es lo que tienen en común todos estos elementos? Que son pruebas nuevas que aparecen después de que la causa se eleva a juicio y que hacen que el juicio tenga que terminarse con un sobreseguimiento en lugar de avanzar el debate, escuchar a los testigos y luego sí decidir si se absuelve o se condena a esa persona. Bueno, termina antes de empezar, ¿no? Ahora, en el caso de la expresidenta, sus familiares y las demás personas que fueron sobreseguidas, lo que se aplica es otra causal de sobreseguimiento que está pensada para la etapa previa al juicio, para la investigación, y que es esto de la inexistencia de delito. Esto no es delito, dicen dos de los jueces por mayoría, acompañando a la defensa. El problema es que para saber si esto es o no delito, hay una serie de consideraciones que hacer, hay un debate que dar, no es una cuestión obvia como la muerte o como la prescripción o como las otras que mencioné, sino que es algo que hay que discutir. Y el lugar para discutirlo justamente es el juicio que nunca se hizo. Y Natalia, ¿cuáles son los argumentos que ellos dan? Quiero subrayar esto, ¿no? Para tratar de entender la posición de dos de los tres jueces, ¿no? Porque fueron dos los que dictaminaron por mayoría esta resolución. A ver, son varios. Yo diría el principal argumento, que en realidad lo que hace es acompañar a un argumento de la defensa, es esto del autolavado, ¿no? A ver, a los acusados, entre ellos la actual vicepresidenta, se los acusa de un hecho que comenzó antes del año 2011, ¿sí? Hay alguna discusión ahí entre los jueces y el fiscal interesante, pero en cualquier caso es antes de 2011. Y el autolavado, que significa lavar activos de un delito que vos cometiste, no lavar, digamos, activos que otro cometió. El autolavado está penado en la Argentina desde el año 2011, no antes. Entonces lo que dice la defensa, y los jueces esto lo acompañan, es, bueno, en realidad me estás aplicando una ley que no es la que corresponde, tendrías que aplicarme la ley previa porque es más benigna. Esta es una discusión, de nuevo, que debió haberse dado durante el debate, porque es algo que además la defensa viene planteando desde el inicio de la causa, no es que es una novedad, y que lo que termina siendo es que tanto la defensa como los dos jueces que votan con la mayoría apliquen, para darle la razón a Cristina Fernández de Kirchner, el denostado fallo muinia de la Corte Suprema de Justicia, por el cual le aplicaron el 2x1 a los genocidas, que además luego quedó sin efecto por un fallo posterior, que es batalla. Pero vamos, esta es una de las discusiones. Otra de las discusiones es, bueno, puede haber lavado si el dinero pasó por los bancos. La defensa de Cristina Fernández de Kirchner dice, no, no, bueno, la plata pasó por los bancos, así que esta plata no puede ser ilegal. Bueno, esto es ridículo. O sea, cualquiera que más o menos comprenda cómo funciona el sistema de prevención del lado de activos sabe que justamente el ingreso de activos ilícitos al sistema bancario es parte de lo que se hace para darles esa apariencia de licitud, que es en lo que consiste, digamos, ese delito. Entonces, para mí hay una serie de argumentos realmente absurdos, y en cualquier caso, aun si la defensa tuviera razón en alguno de ellos, esta es una discusión que, como dice la jueza que vota en minoría, debió haberse dado en el marco del juicio. Claro. Natalia, vos en la nota que publicaste, haciendo un análisis muy interesante y muy, al mismo tiempo, con conocimiento técnico como tenés y de sobra, hablaste de un concepto que me parece que se puede entender fácilmente y que habla no de este caso, sino de la justicia en general, y vos decís que la justicia argentina es muchas veces como una casita de paja. Pasa el tiempo y la justicia reacciona, más allá de las simpatías o antipatías políticas, que las hay y las hay, y como Doro Pi sabemos que no es un lugar donde se le sonría mucho a Cristina Kirchner, sino más bien todo lo contrario. Ahora bien, en términos generales... Hoy no se le sonrió. Hoy no se le sonrió. Claro, claro, claro. Se le supo sonreír y vaya si se le supo sonreír. Claro, pero yendo un poco también a lo global, porque digo, los políticos van pasando, la justicia, casi todos pasan por Comodoro Pi, los presidentes y expresidentes, y el tema es si el sistema judicial en un momento deja de ser esa casita de paja. ¿Cómo lo ves a futuro? No, va a ser siempre una casita de paja, ¿no? Entonces yo decía, bueno, en esta causa en particular, creo que el primer soplido lo dio la Oficina Anticorrupción cuando se retiró de la querella, el segundo lo dio la UIF, que frente a este reclamo de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner dijo, bueno, no sé, puede ser, fíjense los jueces, en todo caso resuélvan lo del delito precedente, y el tercer soplido lo dieron estos dos jueces el viernes pasado. Pero está muy bien lo que vos decís, o sea, esta causa es una muestra más. Yo hablaba este fin de semana también de otro caso, que este año cumple 30 años desde que se dio a conocer, que fue el llamado contrabando de armas a Croacia y a Ecuador, que sigue todavía en trámite. Don Menem se murió sin ninguna condena firme, y tuvo una absolución 23 años después, el caso es de 1995, se inició en el 95, y en 2018 lo absolvieron, y el argumento para absolverlo fue que habían violado la garantía de ser juzgada en un plazo razonable. Es un chiste, ¿no? Porque es cierto, es verdad que se violó la garantía de ser juzgada en un plazo razonable, pero la pregunta es por qué, de quién es esa responsabilidad. Y ahí no hubo ninguna consecuencia disciplinaria para nadie. Entonces, efectivamente, el gran tema es este, ¿no? Cristina Kirchner supo ser muy protegida por Comodoro Pi, y luego supo ser muy perseguida. En ambos casos con razón y sin razón en distintas situaciones. Y lo mismo pasó con el menemismo, y lo mismo está pasando con el macrismo, y va a seguir ocurriendo porque no hay políticos que tengan incentivos de romper con eso, porque ganan cuando tienen el poder, ganan con eso, y porque la justicia, además, se alimenta de ese mismo problema. La justicia es parte del problema de la corrupción en la Argentina. No son víctimas. Por más que se presentan como tales, no son víctimas. Y juegan a su juego de poder permanentemente. Quizás lo vemos más con la corte, ¿no? Con sus apariciones, porque son más visibles. Digo, a muchos de estos jueces no les conocemos la cara, ni se la conocemos nunca, salvo que algunos medios lo hagan exprofeso, porque le conviene de uno y no de otro fallo. Que no está bien. También hay un juego del Poder Judicial que muchas veces se victimiza al mismo tiempo. Se victimiza y que además es esta cosa del tiempismo, ¿no? Abrir una causa y mantenerla abierta y tener un funcionario de alto rango agarrado del cogote y tenerlo ahí y poder con eso obtener alguna ventaja, digamos. El punto acá es la supervivencia de los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, y la posibilidad de crecer en esa función, o de que crezcan los que están alrededor de ellos y ellas, depende no de su idoneidad, no de su capacidad, no de su independencia, sino de si están dispuestos y dispuestas a allanarse al poder. Y no solo al poder político, sino también al poder económico. Entonces, bueno, este es el problema. Lamento, digamos, venir a traer malas noticias, pero esta es la casita de paja que se llama Poder Judicial de la Nación y que es lo que supimos construir, y que cuando todos están en la oposición, digamos, se desgarran las vestiduras y piden por la independencia, y después cuando les toca gobernar, como les tocó la Alianza, como lo tocó a Cambiemos, o como le tocó a Alberto Fernández, que también, digo, hablaba de los sótanos de la democracia, y hoy pareciera estar mirando para otro lado, frente a este tipo de atropellos, diría yo. Bueno, entonces, después no se quejen cuando les toca a ustedes, diría. Bien, como siempre interesante, Natalia, escucharte y pensar, ¿no? Esto como sistema, me parece que es también ahí la salida, a ver si en algún momento las cosas cambian de fondo, y no hay esto que decís, persecuciones o perdones o condescendencias, si querés, para quien fuere, y si hay justicia, que es lo que merecemos. Gracias, como siempre. Gracias a vos. Un placer, Natalia Bolosín, doctora en Derecho, y una voz siempre más que interesante.